El futuro de un país depende del capital humano. Y el capital humano, en definitiva, depende de la educación de las personas. Tenemos que reclutar ese talento y ese talento tiene que ser formado como directivo. La persona que sale educada de Deusto tiene unos valores desde el punto de vista de la ética profesional. Siempre ha sabido integrar de una manera sabia la tradición y la innovación. En este momento estamos dando el gran salto. Y el gran salto significa basarnos en el prestigio nacional para construir una reputación y un prestigio internacional. Con este eslogan de Business Education to share the world, estamos haciendo un intento de conectar muy claramente lo que es la tradición de valores de Deusto con la ética de los negocios y la ética cívica del siglo XX. Lo que estamos buscando son directivos ambiciosos, que hagan las cosas de una manera sencilla. Una empresa como CAF en la DBS busca la gestión de empresa, una gestión responsable, una gestión a largo plazo. No solamente buscamos personas que conozcan en mucha profundidad el área financiera, pero también el resto de otras áreas funcionales de la empresa, una visión más holística, una visión más global. Las personas que vienen a Deusto Business School lo que están buscando es mejorar. Y para esa mejora identifican que hay escuelas de negocios como Deusto Business School que les pueden aportar elementos que les van a ayudar y también elementos que les van a hacer diferentes. A nivel profesional puedo decir que me he aportado herramientas del management que puedo aplicar en mi día a día, habilidades directivas y habilidades de comunicación y muchísima capacidad de trabajo en equipo. Además de conocimiento y de network, el máster me ha hecho ganar seguridad. Tanto las decisiones que puedo llegar a tomar están más enriquecidas y yo creo que aportan más valor y además de eso no tengo miedo a tomarlas. Estamos buscando personas que sean curiosas. Alguien que es capaz de observar, analizar y criticar. La universidad no solamente debe forjar o debe de crear talento, sino que tiene que crear auténticos líderes. Queremos un directivo que tenga cuatro rasgos sobresalientes. La universidad no se trata de la que sea. ¿Qué es lo que más se tratan de mejorar en la política? ¿Por qué? ¿Por qué? Internacionalización today es un dado. Es una cosa que no podemos evitar en educación en coraje. Tenemos que abrirla. La manera de enseñarnos, creo, no tanto en la enseñanza, Sin visión global en este momento no se puede hacer ya negociaciones. Es un elemento clave de la supervivencia de una empresa e incluso las pequeñas y medianas empresas tienen que estar abiertas a poder competir en mercados internacionales. Las plataformas digitales de los negocios están cambiando el mundo de los negocios y nosotros queremos que los que participan en nuestros cursos realmente salgan no solo con una noción y una destreza a la hora de utilizar estas plataformas digitales sino con una visión también clara de lo que le depara el futuro desde el punto de vista de una evolución imparable de estas plataformas. Para ser exitosos en un mundo en el que las tecnologías de comunicación están constantemente moviendo, tenemos que estar constantemente abiertos, pero también generar esa reconocimiento entre nuestros estudiantes de que no es bueno estar todavía, tenemos que estar constantemente buscando a ver qué va a ser la próxima tecnología y la próxima después, etc. Estamos intentando generar directivos con alma, directivos que entienden que la sociedad y la empresa tienen que avanzar juntas. Y hacer que este mundo pueda ser mucho más sostenible tanto desde el punto de vista medioambiental, económico y social. Formar personas capaces de tener una visión a largo plazo y holística de nuestro entorno. Es una forma de pensar que no se puede enseñar, pero se debe aprender. Queremos que los que participan en nuestros cursos y en nuestros programas salgan con una mentalidad, un modo de pensar, una mentalidad innovadora, una mentalidad emprendedora. Para que estas personas cuando vuelvan a su realidad empresarial consigan un impacto positivo en la sociedad. Un emprendedor que genera continuamente nuevas ideas al final acabará encontrando una idea que es exitosa. Si no tienes emprendimiento, no tienes sostenibilidad a largo plazo. El fenómeno de red social de la red alumni se ha transformado en los últimos cinco años. En el futuro estamos hablando de 70.000 alumnos. El elemento diferencial del alumni va a ser la bolsa de empleo. El elemento pertenencia a un grupo de antiguos alumnos de calidad es un elemento fundamental. Y yo creo que si en este país, en España, hay un grupo de antiguos alumnos a nivel del de más calidad que pueda tener ningún otro centro en España, es de esto. Facilita mucho las cosas el que la gente que ha tenido la misma formación al final habla el mismo idioma. Para mí la comercial ha sido el sitio donde yo de alguna forma he forjado puramente en gran parte de mi personalidad. Aporta unos valores y unas cosas que son fundamentales en el ejercicio de la profesión. Ha sido para mí una cuna de amigos, de amigos y de gente que me ha ayudado a lo largo de mi vida profesional. Hay detrás mucho más de la pesadera. La DBS ha crecido mucho en poco tiempo. Iniciamos la andadura con las sedes en los campus de Bilbao y San Sebastián. Y abrimos una nueva sede en Madrid donde comenzaremos con nuestros programas de alta dirección. En definitiva, la idea es que todas las personas, todas las mujeres, todos los hombres que salgan de la Deusto Business School sean gente que tengan una característica muy clara, muy diferencial, muy indeleble, que es la capacidad de liderar proyectos empresariales. Y muy en concreto, la capacidad de poner en marcha nuevos proyectos empresariales. Lo que tenemos que hacer es contribuir desde el punto de vista económico, porque esta contribución tiene una extraordinaria rentabilidad social. Sin medios es imposible obtener lo mejor. Tenemos que contribuir de una manera también personal, no solamente desde nuestra sanca. Ofrece el mensaje claro. Yo también formo parte del equipo. Nosotros lo que queremos es que toda persona con talento que se acerca a nosotros pueda tener la oportunidad de esa formación. Yo creo que tienen también muchos elementos de retorno. La formación de directivos y los cuadros dirigentes. Yo creo que cada vez más las personalidades y las instituciones deberían tener como uno de sus objetivos fundamentales el apoyar, el donar a estas instituciones. Responsablemente, si queremos tener una buena educación, una buena educación ejecutiva, que esté al nivel de los mejores centros internacionales, no tenemos más remedio que ayudar.